La paz de la tierra se convierte en la sangre Tres días por el desierto Si no hay en mi mente La salida a mi alma Sería donde negra Mi alma que está se vienta Las nubes sobre mi alma Só pueden estar loca La salida puede descansar Só pueden estar loca No puedo levantar No puedo despertar Hoy, hoy, en mi alma En sonidos no es la fuerza En mi alma Mi alma se entienda En mi alma Mi alma se entienda Mi alma se entienda En mi alma Mi alma se entienda Mi alma se entienda Mi alma se entienda Mi alma se entienda